La gravedad es uno de los factores más grandes que dependen de la elasticidad que en un sistema físico va a oscilar, hablo del movimiento pendular configurado por una gran masa suspendido en el eje vertical pues todo eso yo lo aprendí solo mirándome el nabo Cuando chiquitito me hacía mucha macocas por más que me hacía siempre me parecía un poco problema que yo tenía macocas que yo me hacía si una piba me dejaba plan 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 todo lo he solucionado siempre con estas dos manos y los callos que aquí tengo no es de trabajar es que si no lo hago así se me acumula en el coco Aguantense no hay que manifestarse reprimanse ya no tienen motivos vamos muy bien deje ya de indignarse y seréndense ya está bien de meterse con el pepe está de moda meterse con ellos y a mi conjunto me cae muy bien si acaso a la copedal un petardazo en el coño y podemos leer y podemos decir despreciables no empatiza o ignoralos buenos o malos no hacen yo culpable apaga la tele no 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 ¡Qué ronado ahí! ¿Está buena por qué pasa? Ponte la garra ahí al lado. ¡Odio! ¡Ana! ¡Ana por tu madre! ¡Desinformación! ¡Odio! 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 ¡Es odio! ¡Ana por tu madre!